Decime, te quiero, decime cariño, decímelo Dámame, cuando llegue a llamarme, dámame, quiero sentir tu voz Te quiero como no quise a nadie, dámame desde tu corazón Dámame, cuando salga la luna, dámame, cuando se asome el sol Que el nombre de la tapa de mi vida se empañe con la sensación Decime, te quiero, decime cariño, decímelo Decime, decilo cariño, te quiero, decímelo Decime, te quiero, decime cariño, decímelo Decime, te quiero, decímelo, decímelo Dámame, dámame, quiero sentir tu voz Te quiero como no quise a nadie, dámame desde tu corazón Dámame, cuando salga la luna, dámame, cuando se asome el sol Que el nombre de la tapa de mi vida se empañe con la respiración Dámame, cuando salga la... Decime, te quiero, decime cariño, decímelo Si te quiero como no quise a nadie, yo te quiero, decímelo Como te quiero mi amor, como te quiero A la distancia que no se alcance para dejar de querer Como te quiero mi amor, como te quiero No hay un contigo que tú lo que quiero pueda bailar Como te quiero mi amor, como te quiero A la distancia que no se alcance para dejar de querer Como te quiero mi amor, como te quiero Aún un poquito de duro el pueblo pueda marcar